Bueno, ¿qué pasa majos? Pues si antes andábamos especulando con los cambios de Ancelotti, con el once bomba y sobre todo y por encima de todo con el papel que iba a tener Ceballos a partir de ahora bueno, pues ahí lo tenéis, Ceballos titular, Modric se queda en el banquillo ya os dije yo que Modric muy probablemente iba a ser el sacrificado en esta ocasión porque obviamente después de tener a Toni Kroos siendo el principal sacrificado pues lógicamente le tocaba a Modric teniendo en cuenta que el otro día además jugó 120 minutos en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid, con lo cual era más o menos de esperar así que vamos con ello, Courtois, Camavinga, el flamante lateral izquierdo del Real Madrid nuevo lateral izquierdo improvisado, Rudi Hermitititado a la pareja de centrales Nacho como lateral derecho, Kroos, Valverde, Ceballos estarán en el centro del campo como veis Ancelotti vuelve a confiar en Valverde a pesar de que últimamente no está teniendo las mejores actuaciones yo confío en que muy pronto vuelva a su ser aunque lógicamente le va a costar todavía yo creo que adaptarse un pelín porque al final el desfondo o el... no, el desfondo no, la manera en la que se ha vaciado cómo se ha desfondado en esta Copa del Mundo, ¿vale? ha sido absolutamente bestial y evidentemente no lo vamos a ver muchas veces entonces lógicamente Valverde es un tío que en mi opinión necesita ahora recargar un poco pero que seguramente volverá y luego como veis el ataque quedará para Rodrigo Vinicius y Benzema así que ataque de lujo para ganar a una Real Sociedad que recordemos está manejada por un Imanol que es un auténtico crack llevan, ¿cuánto llevan? nueve victorias consecutivas pero una racha absolutamente espectacular y el otro día con el Barça lo vimos también o sea la Real Sociedad no es un equipo que se atemorice no es un equipo que se echa atrás, que se arrugue es un equipo que busca la victoria, que sabe lo que quiere que tiene un proyecto de la mano de Imanol con mucha gente que ya se conoce desde hace mucho tiempo y que lógicamente puede poner en problemas al Real Madrid así que vamos a esperar un poquito para ver qué tal ya en un par de horas más o menos comenzará el partido así que ojalá, ojalá que nosotros podamos seguir ahí arriba en la lucha, en la pugna por el título con el FC Barcelona, no va a ser fácil pero ya digo yo que bueno, si estamos un poquito atentos y hacemos las cosas bien yo espero de verdad que podamos disfrutar de otra victoria esta noche pero veremos a ver